Bueno, Cabo, te dejo la misión y el honor de presentar en sociedad entonces al nuevo técnico de Atlético de Rafaela. Bueno, es un gusto tenerlo a Carlos, es una cara conocida en Rafaela y en el fútbol nacional, así que simplemente hicimos la presentación de rigor al plantel y explicar que los motivos que nos lleva a que Carlos hoy esté al frente de nuestro plantel es el de siempre. En varias oportunidades quisimos tenerlo acá, nos gusta la manera de trabajar pero sobre todo nos gusta la seriedad y la profesionalidad que le da al tema fútbol. Así que bueno, le doy la bienvenida a la institución. Carlos, un desafío muy importante para vos, imagino, a esta altura de tu carrera. Sí, estamos muy contentos de estar en Atlético, una institución importantísima que yo creo que si suma los puntos de los últimos 5 años el año debe ser la que más los ha logrado. Ha faltado ese cachito de suerte para estar en primera división y por lo tanto el objetivo sigue siendo ese, el ascenso. Vamos a trabajar para ver si lo podemos conseguir, es un lindo desafío como decís vos y esperemos estar a la altura de las circunstancias. El primer día de trabajo y ya con una base importante de plantel, digo, por los chicos que hay de la institución que pueden jugar tranquilamente en la vía nacional y por algunos refuerzos ya acordaros. Sí, sí, falta definir sobre todo en la parte delantera, digamos, ahí estamos un poquito todavía escasos en cuanto a que hay que confirmar, vamos a ver el caso de Visconti y otras gestiones que se están haciendo, a ver si los podemos contar, y después estamos bastante bien armados. Si queda Visconti y también Jonathan López, ¿estarías bien o necesitarías más atacantes? No, si quedarán ellos estamos bien, pero bueno, ya hay una... Poco probable lo de López. Exactamente, así que se irá conversando en las próximas horas. ¿Pide mucho un nuevo técnico de refuerzos? No, dentro de lo lógico, dentro de lo normal, o a veces pide mucho y en el medio arreglamos, la típica del Piamonté. Pero no, 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 creo que está dentro de lo que nosotros pensamos, no son pedidos desmedidos y trataremos de satisfacerlo, porque en la medida que él esté conforme, vamos a estar conformes nosotros. No son ideas diferentes y eso es lo importante. Por lo cerca que se estuvo en las últimas temporadas, por lo que exige la gente, está claro cuál es el objetivo, ¿no? Y por la frustración que generó, estar tan cerca de regresar a primera en la plata y se terminó escapando en los últimos instantes. Sí, yo digo que faltó la frutilla, pero yo creo que la gente no se puede olvidar de lo que viene haciendo desde lo deportivo esta institución en los últimos 5 años. Para mí ha sido extraordinario, lamentablemente es dificilísimo y más duele cuando vos llegás a estar tan cerca, pero eso no puede empañar la gran performance que tiene desde lo deportivo, que es lo que uno conoce y ve, Atlético en los últimos 5 años, ha sido excelente, ¿viste? Yo creo que la gente tiene que estar orgullosa de eso, porque es muy difícil, hay instituciones que a veces duplican presupuesto por historia en la división, que han estado en primera división y realmente no consiguen ni la mitad de lo que ha conseguido Atlético. Todo esto queda muy lindo, lamentablemente hay una gran frustración, uno es consciente, pero hay que poner los pies sobre la tierra y valorar lo que se ha hecho también. Carlos, la última si podés ir a trabajar, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para el hincha de Atlético de Rafaela? Lograr tranquilidad, apoyo, identificarse con el equipo, vamos a tratar de poner un sello que no es muy distinto a lo que viene pergonando en los últimos tiempos por la institución, que es un fútbol bien jugado, atractivo, que la gente en definitiva que no olvide que esto es un juego, que necesitamos del apoyo más que nunca, hay mucha gente joven, gente nacida en el club, gente que va a venir a aportar lo suyo porque todos tenemos en mente de poder cumplir ese objetivo, seríamos los más, somos los más interesados, seríamos los más alegres por poder realmente poner a Atlético en primera división.